Pero ¿cuál era el fondo del asunto? Para variar, la forma atroz. Ya sabemos cómo es de bestia este Guido Bellido cuando tiene que hablar barbaridades. Porque al fin y al cabo, el canciller Maburto es un hombre de buena forma, es diplomático. Por supuesto, tiene familia arequipeña, sabe comer con la mano también, pero eso comerá en su casa. El señor, su labor es ser conciliador, presentar al Perú siempre de la mejor manera. Su canciller tuvo unas declaraciones contrarias al régimen venezolano. Entonces, por eso, lárgate. El problema pasa cuando nos enteramos, y acá vemos la reseña de una claqueta muy ilustrativa de Willax Televisión. Maduro informa al mundo, a Venezuela y al Perú, que se ha reunido con el profesor. Maduro, momentito, ¿en qué momento se ha reunido? Que cuando estaba hablando, Bolsonaro se quitó corriendo a reunirse con su jefe Maduro. Porque el presidente del Perú es el jefe del Estado peruano. Cuando viaja, tiene una agenda y el pata no se puede reunir con otro presidente sin que sepamos, para bien o para mal. O sea, eso es lo que está mal. Que Maduro informe como si el otro fuera su subalterno. He tenido una reunión con el presidente del Perú y le he dicho que quiero que se regresen los venezolanos masivamente. Mentira, porque hay 850 mil venezolanos. Y el que se vayan 40 mil no es nada, no es masivo 5%. Dicho ese paso, nunca expulsaron a ningún venezolano choro, ¿no? Sería bueno que de vez en cuando cumplan con su palabra. Pero a lo que voy yo, ¿cómo nos podemos centrar por Maduro que se ha reunido con Castillo? Miren, ve, miren. Reuniones con el presidente, saludamos al presidente nuevo del Perú, Pedro Castillo. Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria. Tenemos más de 42 mil venezolanos y venezolanas inscritas para volver desde el Perú. Y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos del Perú, Pedro Castillo y de Venezuela, Nicolás Maduro, para un plan de Vuelta a la Patria masivo de venezolanos y venezolanas. Nosotros ponemos los aviones y vamos a buscar apoyo en ANUR y otros organismos internacionales para ese plan, porque esos venezolanos y venezolanas allá quieren volver. Ayer hablamos también con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compras de algunos productos de la industria peruana, de la agricultura peruana, de reactivar el comercio. Necesitamos comprar al Perú un conjunto de productos para la industria venezolana, para los CLAP, etcétera, etcétera. Tuvimos una buena conversación con el presidente Pedro Castillo. ¿Y por qué esto fue una reunión caleta, secreta, subrepticia? ¿Por qué no nos enteramos por el presidente ni por el canciller? ¿Qué otras cosas ha tratado? Acá la impresión que da es que ha hablado, repito, con un subalterno, que ha tenido una reunión con uno de sus chupes. Y a mí no me gusta que Castillo sea presidente, yo creo que han ganado con trampa, no me gusta. Pero a la hora de la hora salió y dice el presidente del Perú, ya sé que salió con la bandera polaca, austriaca, ya sé, ya. Ya sé que ha hecho todo con ganas de joder, nunca, cuando era el, se hace famoso como el dirigente de la huelga, no usaba gorrito, pues. Busqué una foto del patita, pues, con sombrerito hace un año. Tampoco usaba sombrerito cuando recién inicia la campaña. O sea, para mí el problema no es el sombrerito, no es si la señora no se sabe vestir, si es que es tan burro que en una comida se pone a hablar de huecos para meter la caca. O sea, ya eso ya es la forma, el fondo. ¿A qué fue? ¿A qué fue? Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.